Purchase your track today Y hoy quieres que yo me vaya Pensaste que un hasta aquí olvidaría la batalla Pero no, un recuerdo claro lo que dijiste y me causa dolor Una madrugada y dos botellas de licor Buenos pa' sanar dolor Solo llenan el vacío que dejaste en mi interior Por favor, regresa conmigo mi amor Me siento dolorido, estaría mejor dormido Me siento cansado y algo abatido Me siento helado, no ando tranquilo No quiero dejarte ir Pero hoy me despido, sé que eres feliz De nuevo te flechó cupido Y solo pido lo contrario a lo que tú pediste No me olvides, aunque duele lo que me dijiste Me fui, me mentiste Por no perderme me perdiste Tú sola lo hiciste Y yo y los dos caminamos tristes Esto es fantástico Todo se terminó, pero no fue en vano Nos hicimos daño, aunque dan más años para arreglar los daños Permíteme y te demuestro Te amo, pero sin ti me detesto No tiene un final nuestra historia Música Música Gracias por ver el video. Sampler Beats